La sensación que tuvimos cuando nos planteamos empezar esta andadura era que toda la certificación ESG era inexorable. Es decir, que tarde o temprano terminará adoptándose y adaptándose a las economías fundamentalmente europeas y en relación con el objetivo fundamental que desde Econa perseguimos desde nuestra creación que es el desarrollo de la economía en términos de sostenibilidad y justicia nos planteamos que esta podía ser una buena herramienta precisamente para conseguir este objetivo para la economía catalana fundamentalmente. Esto significa que mientras que inicialmente la iniciativa es financiada por una convocatoria del Departamento de Trabal de Proyectos Singulars en la que tenemos como hipótesis o como objetivo o como tarea fundamental generar un certificado de estas características, sin embargo ya en un momento muy inicial nos damos cuenta de que no es únicamente la creación de un certificado sino que va más allá. Es la creación de un modelo o incluso, si me apuráis, de una especie de mercado asociado a las inversiones que queremos dirigir a la economía responsable como planteábamos al principio. Y de esta manera, pues lo primero que os queríamos enseñar del trabajo que hemos estado realizando en el último año está relacionado precisamente con ello. Como se ve en la figura, nos encontramos ante la creación de un modelo en el cual la agencia promotora se encuentra en la, llamémosle, la parte superior, en la cúspide y se dedica fundamentalmente a la generación del indicador, a la promoción del mismo, a la estructuración de todo el modelo que tiene una serie de características como las que se ven en la pantalla, entre las cuales la primera de todas es que para evitar conflicto de intereses se genera la necesidad de que existan una serie de certificadoras que auditarían a las empresas o a las entidades, a los actores de la economía que quieran participar del sistema ESG y que quieran, por tanto, conseguir una evaluación y una nota, un rating ESG y para ello existe todo un proceso de acreditación o de homologación de estas certificadoras para que cumplan tanto estructuralmente como en la metodología de aplicación de las auditorías pues un rigor certificado inicialmente y estas certificadoras también reciben de la agencia un protocolo de certificación que tienen que aplicar a las empresas o a las entidades de los actores de la economía en términos generales que quieran acceder a una certificación de este tipo. A pesar de haber empezado desde la parte de arriba, sin embargo, para nosotros y nosotras en Econa la parte importante se encuentra, o la inicial o el motor de todo se encuentra en la parte de abajo es decir, es la necesidad de financiación y de conseguir recursos para un tipo de economía que tenga un futuro, digamos, prometedor la que genera todo el movimiento y la creación del modelo es desde la parte de abajo, desde la necesidad de conseguir financiación privada pero también acceso a la contratación y a la compra pública la que debe poner en marcha todo el sistema todos los mecanismos que hagan que los actores de la economía requieran vean la necesidad de tener un certificado que les, digamos, marque como entidades, empresas responsables y hagan que, tanto a nivel de contratación de las administraciones públicas como fundamentalmente también a nivel de la inversión y la financiación privada pues eso se vea y se dirija hacia este tipo de empresas y básicamente, en términos generales, el modelo o el sistema funcionaría así una de las cuestiones que queríamos también, digamos, resaltar en el tiempo que tenemos hoy es qué de novedad, qué de innovador tiene lo que hemos hecho, el sistema que hemos puesto encima de la mesa respecto a, digamos, estados anteriores según nuestro análisis de lo que vendría a ser la responsabilidad social o la responsabilidad social corporativa en primer lugar, el indicador que hemos diseñado que ha tenido un tremendo trabajo de nuestro equipo de matemáticos y estadísticos es básicamente un indicador objetivo y medible en términos estadísticos es un indicador compuesto valga la redundancia representativo estadísticamente en segundo lugar digamos, hemos cuidado tenido muy presente desde el principio que no hubiera un conflicto de intereses y por eso nos propusimos crear certificadoras o que hubiera una promoción de certificadoras de manera independiente a todo el desarrollo digamos, metodológico y técnico de la agencia para que no hubiera conflicto entre quien, digamos va a las empresas a auditar y quien establece los criterios que luego son aplicables y por tanto, de alguna manera les dan la calificación posteriormente otro de los elementos que nos gustaría resaltar es todo el trabajo que hemos hecho para que la operativa de aplicación del sistema fuera lo más eficiente tanto en tiempo como en recursos fundamentalmente para los mayores beneficiarios que son los actores de la economía y para eso hemos digamos trabajado duramente para reducir al máximo los tiempos de auditoría y por tanto de calificación de cada una de las de las empresas iba a decir independientemente del tamaño pero no es verdad que sea independientemente del tamaño pero sí que es verdad que todos los procesos están ajustados al máximo incluso en función del tamaño del actor de la economía y para ello digamos hemos estado digamos calculando casi al minuto cuánto llevaba cada una de las operaciones en función del tipo de datos el tipo de variables que tuvieran que ser recolectadas diferenciando entre incluso las variables que pueden ser recolectadas públicamente las que requieren cierta participación de la empresa aunque sea a distancia y las que digamos recolectar de manera de manera in situ y todo ello como digo da como resultado una operativa que entendemos que hemos hecho lo más eficiente posible en ese sentido también hay que decir que un trabajo adicional de esta operativa está basado en intentar evitar incluso en la operativa el conflicto de intereses o las tentaciones que puede tener el actor de la economía en no dar una imagen fiel de su propia empresa con lo que de alguna manera ha aumentado el trabajo y la labor de perfeccionamiento de la operativa tal y como comentaba anteriormente y finalmente una de las innovaciones finales que queríamos resaltar es precisamente el motor que comentaba anteriormente que promueve la creación de nuevos actores de la economía que serán necesarios para por ejemplo desarrollar la transición energética o la transición ecológica el desarrollo también de una soberanía alimentaria que también a Cataluña está de alguna manera intentando perseguir desde hace tiempo al menos en los primeros estadios y la creación de ecosistemas que permitan que ese tipo de funcionamiento que ese tipo de realidad sea posible en resumen y esto digamos que ha sido un debate interno que no hemos terminado de saber muy bien cómo plantear podemos decir que no hemos detectado ningún otro sistema en Europa que tenga estas características hasta el momento quizás por torpeza nuestra o quizás porque digamos hemos sido demasiado audaces adelantándonos a los acontecimientos pero sí que es verdad que digamos pasar de el formato de la responsabilidad social en el que el eje era la autodeclaración es decir que el propio actor decía yo estoy cumpliendo con una serie de criterios que también de alguna manera también me he autoimpuesto o sigo unos criterios que no están del todo planteados por un tercer actor que puede hacer de juez más o menos imparcial digamos que para lo que nosotros hemos hecho pensamos que esto es una evolución que entendemos puede participar puede colaborar en una transformación y una atracción de capital a la economía catalana la parte fundamental digamos del funcionamiento del sistema es el indicador compuesto que he comentado anteriormente que tiene los tres ejes que se ven en la parte superior el ambiental el social y el de la gobernanza cada uno de estos ejes tiene esos grupos de indicadores digamos que no son excesivamente diferentes a lo que hemos ido encontrando en las diferentes metodologías tanto de entidades privadas más o menos vinculadas al sector financiero como a la literatura académica que trata sobre este tipo de temática hemos también cuidado el hecho de que pueda ser comparable con otras metodologías que puedan ser utilizadas en otros lugares de Europa precisamente para evitar digamos la acotación ser demasiado demasiado localistas afortunadamente también existen características comunes a toda la economía europea que permite hacer este trabajo sin digamos hacer demasiadas piruetas metodológicas y finalmente hemos introducido un elemento que nos parece esencial y que aparece también en algunas de las revisiones que hemos hecho que es la parte de controversias que está relacionada con aquellos comportamientos fundamentalmente de los actores económicos que invalidarían el simple hecho de pasar a la evaluación de la certificación estos están relacionados como se ve en la pantalla con casos suficientemente graves para plantearse que es imposible conseguir una certificación de responsabilidad ambiental social y de gobernanza integrada como es la corrupción los accidentes laborales tanto mortales como de otro tipo y las en general digamos los gastos en multas de cualquier tipo que puedan digamos indicar que el comportamiento de ese actor económico no está siendo precisamente responsable el esfuerzo también que hemos hecho metodológico para la para el diseño del del indicador compuesto ha estado basado en la integración entre los tres ejes para evitar digamos desequilibrios de comportamientos entre el eje ambiental y el laboral o entre el laboral y el de transparencia y gobernanza interna que desgraciadamente nos hemos ido encontrando con bastante con bastante frecuencia también digamos la evolución metodológica y la evolución en la responsabilidad de la economía que hemos intentado trasladar a nuestro a nuestro trabajo ha estado relacionada con eso es decir que haya un equilibrio fundamental y hay una integración entre los diferentes los tres diferentes ejes que den como resultado realmente una economía unos actores económicos catalanes responsables y digamos para terminar mi parte de intervención pasaríamos a básicamente las entrañas de parte de las entrañas del indicador que como veis ahí tiene una combinación de indicadores cuantitativos y cualitativos en total utilizamos contando con los relacionados con las controversias 57 indicadores que como decía anteriormente son representativos estadísticamente es decir hemos intentado reducir al máximo la operativa y la complejidad de cara afuera a pesar de que eso ha implicado un mayor complejidad técnica y estadística para precisamente conseguir esa representatividad y el resultado del proceso de certificación antes de dar paso al último bloque que va a contar Sergi sería bueno pues el resultado de la certificación tendría un aspecto parecido a este donde utilizamos las cuatro primeras letras del abecedario de la A a la D con signos más y menos al estilo de la calificación de deuda y de crédito y de alguna manera este sería un poco el resumen que recibiría el actor de la economía que quisiera la certificación con notas desagregadas por bloques con comparativas tanto generales respecto a la economía catalana como respecto a su propio sector y la parte final que nos parece que es la que puede tener más digamos recorrido en relación con la aplicación en varios ámbitos tanto en el de la contratación pública como en el de la financiación privada que es el apartado de recomendaciones para mejorar tanto el comportamiento como evidentemente y consecuentemente la calificación de la empresa como en el de la